Corta informativo, diario de Chiapas. Tuxtla de Cabeza, alcalde de Carlos Morales Vázquez, sin estrategias contra la inseguridad. Por 400 pesos y un celular, taxista asalta y balea a joven en Centro Tuxtleco. Alcalde también le falla la fauna doméstica, sufre maltrato y abandono. AMLO rinde primer informe de actividades a un año de su triunfo electoral. Toma clandestina provoca fuerte explosión en ducto de Pemex, en Celaya. Corea del Norte y Estados Unidos acuerdan impulsar diálogo para la desnuclearización. Explosión de coche bomba deja a un muerto y 50 niños heridos en Kabul. Espectáculos. La Academia de Hollywood quiere a la mexicana Marina de Tavira. Hombres maduran hasta los 43 años. Estudio de Oxford lo confirma. En redes. Mujer se decolora el cabello y todo sale muy mal. Tuvo que raparse. Diario de Chiapas. 43 años de la verdad impresa. Síguenos en nuestras redes sociales.